Yo siempre he luchado para que la publicidad sea una parte importante de un programa de radio, que la gente no diga ahora una pausa para la publicidad como si en ese momento se acabase la radio, que la publicidad sea parte importante de la radio, para ello hay que compartirla y en Carrusel uno de los grandes objetivos es compartir con todo el que entra en el estudio la publicidad, incluso con los oyentes que vienen invitados al programa, por eso a veces pasan estas cosas. Confirmado Quique, Cádiz, seguro, confirmado, confirmado, seguro, aleluya, aleluya. Irma, es el mejor. Masi Ferguson es realmente el tractor del año. Influye mucho en esto, claro, que le gusten los corridos mexicanos. Hoy le dedico este corrido mexicano, se llama Masi, se apellida Ferguson. Racintero, Sevilla, uno. Clavelitos, digital plus. Ay, tiene ahí una sílaba, tiene una sílaba que sobra. Gracias Pepe, más de dos millones de personas llevamos una hora cantando clavelitos con digital plus sin ningún problema y tú aún no las coges. Ay, qué tarde. Los tractores también tienen corazón y le traen recuerdos. Qué grande. Se emociona, llega la Navidad y se le rompe el corazón. Me ha quedado llevarlo a hombro. Yo es que me compro uno mañana. Qué grande, Pepito. Roberto de Cupón, cada día una ilusión. Roberto de Cupón, cada día una ilusión. Roberto de Cupón, cada día una ilusión. Yo muero. Pero es que es sordo, Roberto. Cuatro entradas para la sala. Una java llana, ¿no? Sí, por favor, una java llana y además una pizza. Tienes la nota ya. Tienes la nota. Tienes la nota. Miren qué playa más bonita. Chiringuito también para el verano. ¡Chafú! Y aquí está el balneario científico de agua marina más grande de Europa. ¡Chafú! Siete y media la ronda. Rodrigo, ¿cómo se llama el tuyo? A ver. Josefina. Josefina, ¿y cómo le dice? Maricarmen el cupón. No, no, no. Mira, mira qué graciosito. ¿Cómo le dice? Josefina el cupón. Maricarmen. A ver el tono. ¿Qué es eso? Es la nueva versión. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Podríamos darle un premio a la que elijamos al final. Mundial en digital. ¿Qué otro? Tu cuerpo es para darle alegría digital. Si no lo tienes, no ves el Mundial. ¡MUNDIAL! En gavita total. Pepe, un purito picha. ¿Por qué el 0-0 del Mallorca Getafe, Jordi? Yo reclamo talonario, chafún, todo después de los tres años que llevamos en Somos. A la vez, Málaga, también 0-0, le cuona. Aquí mandar cemento, el deportivo a la vez dispara una portería de hockey y hielo. ¿Y por qué no hay goles en Sevilla, en el Betis Deport? Pepe. Porque se puso. Vamos a un talonario, el primero que meta un gol. Esto es lamentable. Gol de Tarragona. No, en segunda no vale. En segunda no vale. Mejor para el primer compañero de primera edición que cante un gol. Yo lo canto, aunque no lo haya. No, no, tiene que valer. ¡Gol de Villa, Valencia! Gol de Villa, Valencia. Gran Guas, no cuela, eh. ¡Gol de Villa, Valencia! ¡Gol de Villa, Valencia! ¿Cómo se llama tu vendedor o vendedora? Paqui. ¿Paqui se llama? Anda, ¿y cómo lo dices? Qué buena está, Paqui. Pero bueno. Aquí lo canta todo el mundo. Y yo. Pascual, tú eres el más grande. Pascual, tú eres el mejor. Si tapón de rosca, sabor natural. ¡Gol de Villa, Valencia! ¡Vamos, Alba! Todo lo tiene, una tarde de carrusel, vivida con quien hay que vivirla, con BBVA, con BBVA, patrocinador oficial de la Liga de Fútbol Profesional. ¡Adelante! Ahora volveremos a todos los campos de Primera División, antes rápidamente otras ligas y otros deportes. ¡Ah, qué bonito, eh! ¡Sí, por Dios! Otras ligas, otros deportes. La canción se titula It Keeps Raining. ¡Vamos, quiniela hípica, Eric! Primera carrera, el 6. Segunda carrera, el 5. Tercera carrera, el 11. ¡Oye! La quiniela de la jornada en Carrusel Deportivo, con los vinos de sabor mediterráneo de Bocopa, los vinos de España, los vinos de Europa. ¿Queréis saber la recaudación de la quiniela? Sí. 11.442.700 euros. Para el pleno, el 15.144.270. Para la primera categoría, 1.373.100. Para segunda, tercera y cuarta, 915.400 euros. Y para los de quinta categoría, 1.029.800. Comienza la comida, como hay que empezarla, con Marina Alta, un blanco muy especial. Y pon el broche final, con un tinto de sabor mediterráneo. Laudun, en tu casa, en tu mesa, en tu restaurante, pídelos. Tienen que tenerlos. Marina Alta, blanco y Laudun, tinto de bodegas Bocopa. Vinos de sabor mediterráneo. Los vinos de España. Los vinos de Europa. Ya estamos todos, como si fuera un sábado normal. Hola, Maldini, muy buenas. Mientras tanto, Maldini apuesta en Betfair.com. La mejor apuesta, Betfair.com. Es la mayor comunidad de apuestas del mundo. Claro, apuesta, baloncesto, fútbol, tenis, fórmula 1, motos, todo. Aportar en Betfair es muy fácil. Betfair.com, se escribe Betfair y se lee Betfair.com. La mejor apuesta, Betfair.com. Bueno, los dos equipos han hecho ya los tres cambios. Cambio de balón, vamos con el cupón de la once. La ilusión de cada día. ¿Cómo se llama tu vendedor de la once, Evangelio? Antonia se llama. Antonia, ah, es vendedora. Y compras todos los días el cupón. ¿Cómo lo dices? Antonia el cupón. A ver, ¿cómo? Antonia el cupón. Cada día una ilusión. Antonia el cupón. Cada día una ilusión. Antonia el cupón. No, espera, tú tienes que decir Antonia el cupón. A ver, Antonia, va. Antonia el cupón. Yo digo, cada día una ilusión. Antonia el cupón. Cada día una ilusión. Antonia el cupón. Cada día una ilusión. Antonia el cupón. Muy bien, muy bien, Evangelio. Tú juegas. Yo juego. Qué gente extraña. Qué bien volver a verlo. El talón, porque hay unos hoteles maravillosos, pero ahora tienes que ir con el talonario. Talonario, Banco Hotel. El talonario. Ya estamos. Tú vas a tu agencia de viajes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal talonario? Tome. Una vez que tengas el talonario, tú eliges el hotel que quieras. 2.500. 50 euros cada noche tú y quien tú quieras. En una maravillosa habitación doble. Talonario, Banco Hotel. Los mejores hoteles al mejor precio. Vamos a cantarlo, anda. canten todos, hombres también talonario el talonario el talonario talonario Bancotel en tu agencia de viajes Don Niceto, ¿eh, Guas? Don Niceto Más bonito Valladolid que Zamora ¿Qué dices, Lama? Que era de Priego de Córdoba Don Niceto, ¿acabas a Zamora?